Si van a entender qué es lo que pasó. Por primera vez hoy, 23 de noviembre del año 2017, habla. ¿Habla quién? Al país. No. Todo bien. Públicamente. Al país. La novia de dos. La nueva novia de los niños. Ah, bueno. Me mandé un mensaje recién, parame. Me mandé un mensaje escrito. La armada no habla. Que el vestido era Gucci. Gucci. Y que la cartera era LV. Que igual muy buena onda. Ustedes hablaron de la foto en la playa. El vestido vale más que mi suerte. Sí. Ahí viene la aclaración. No, 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 señora. De la famosa foto. Pará, pará, pará. Entonces, la novia de Doma le responde a Evelyn. Muy bien. Mirá que cómo sabe titular. Titula, titula. Es un periodo de vida. Muy bien. Es lo que quiere Evelyn. Esa foto que dice de la playa. Evelyn. Hace como 15 años me sacaron una foto caminando en Punta del Este con los perritos míos. Yo tenía malteses. Mirá cómo se acordó. Y salió como gigante en turismo en Clarín. Turismo exótico. No sé qué. Y me... Es verdad. Hace muchos años me había olvidado. Eso de haber visto. Pero hace como 20 años. No sé. Yo recién me había casado. Hace 20 años. Pero no me olvidé. ¿Se conocen ustedes? No, no tengo el gusto. ¿Y vos cómo sabías ese dato hace 20 años? Porque soy periodista. Porque tengo información. Fue el archivo. Así es fácil. Bueno. Porque guarda el suplemento de tu tipo de personas. Está con nosotros Nicolás Junio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?